Ando en la jugada gente, ando en la jugada Ay no, pero es que yo me sentía incómoda Él siempre ha sido así, él siempre lo va, siempre va, él siempre lo ha halagado Ay a mí me encanta que me halaguen O sea, siempre lo ha emocionado Y a mí me encanta que sinceramente me halaguen, que me digan cosas bonitas Pues sí, agua ¿Café quién quiere para casa? ¿La niña está pidiendo café? Pero sí, no fue cuando Jesús No fue cuando me monté el carro No era cuando me monté el carro Bien, porque usted me dijo No, no guardé abajo tal vez porque cuando nos montamos Bien, bien, ahí estaba Pero no se fijó porque era una cosa de subir Bien ¿Qué haces con Juan? ¿Cómo fue? Porque estamos dando la jugada Ajá Y usted salió Ajá Dándole así Júela ¿Qué? Es que yo Y yo es que yo ¿Y le decías que usted era? Ajá No hombre, es que yo No me acuerdo a quién me estaba molestando Y yo Bueno, ya me voy Salúdenme Ajá Aquí va la bien perrísima Ajá Y yo le hacía, así va Y ya Miguel y el otro muchacho por ahí No, estaba miento Ya cuando me bajé Ya Miguel me detenía la sorpresa Allí ¿Qué sorpresa? De lo que dijeron ¿Qué sorpresa? Pues sí, sorpresa Y después llevas otra Allí Es la que nos anunciaba La que había querido Ay, sí No, nosotros ahí anduvimos Sí, anduvimos bien Yo me llego a perrear un maestro Detrás de mí Que andaba más A ver Por una de las más bonitas Ah, pero si supiera No sé si fijó usted Si dice que andaba ahí va Ahí en el baile de aquí de la colonia Que me llegaba a sacar a bailar va Por eso si dice que andaba ahí Porque yo anduve volteándome para allá Yo lo vi a Chupalo Ahí está Pero yo vi Estaba Chupalo, Chago, la Nereida y la Natalia Vaya, pero yo no me fijé si estaba usted ahí Sinceramente no me fijé, si no vi Todo lo veo, Chano Todo lo veo, Chano Todo lo veo, Chano Es que yo me quería Yo me quería Sinceramente yo me quería Ay Pero como que la cosa se la corriente Ajá No, ya me imagino, ya sé Porque andaba así para allá Y para acá Y aquí a allá Y así Como que era Este, guardia nacional Ajá No es nada, el maitrito Que le estaba cuenteando el otro día Como cuando andaba No, cara sucia El maitrito que le estaba diciendo cosas El otro día No es nada No lo juro dije yo, pero mejor me voy solita para un baile y me agarro aquella o más de alguna ¿Verdad? ¿Es qué? ¿Cuándo? ¿Pero de prueba? ¡Ah, no! ¡Ay, qué reloj he montado hasta él! ¡Viera, viera! ¿Qué pasó? ¡El reloj me dijo de último! Te siento yo porque cuando llegué, me dice mi mami, no me dijo, viera cómo yo sabíchame que mi papi se le pegó dos malgabas porque no paraba de llorar ni como que estaba tiernita Pues sí, es que ya tiene mami, ella no puede estar lejos de mí Viera, si antes cuando yo voy a grabar, Mati me dice, no, o sea, no me mamas, no, que ella, o sea, se pone a jugar con la... Y eso es lo que quiere estar haciendo, viera, que me pone a jugar así con la... ¿Verdad que deja lo que hiciste, está parado viendo nosotros lo que digamos, va? No, pero andaba a ir distraernos en baile, pero andaba a ir distraernos, tenga cuidado No, no, pero no... Vamos a contactar con el combo, es a ti, oye, yo sola Dice que se va a ir ella sola con otro baile, es que se va quedando a lo cierto Ay, no quiero dejar ni de interrumpir Ay, no quiero dejar ni de interrumpir Yo no le traigo ni a lo peor ¿A quién? El palomudo, ¿eh? Por eso, un palomudo, un palomudo, un palomudo, o le dice, un palomiado Nosotros le decimos sí, no, sí, porque nosotros nos habíamos desechado. No, pero soy yo el que me iba a hablar, güey, este. Ajá, yo igual estoy, por favor, yo las volteé a ver aquí, volteé a ver allá. William, está poniéndole saludos allá en la disco. Cuñado, cuñado, cuñado. ¿Cómo cuñado? Y después al ratito la disco, saludos para Kimby. No, hace 9. No hace 9, llegó, amigo. Y yo, cuñado, yo estoy, sí, la aprecio, güey. Sí, la aprecio, güey. ¿Sabes qué, güey? Le voy a poner un saludo para que vea que yo soy la aprecio. ¿Qué se fue? Es que estaba medio, este. Saludos para Miguel Era. Que la aprecio, güey. Y después me decían, me decían. Me escuchaste, me escuchaste. Yo te aprecio, güey. Está bien, que alegre. Y no se fijó que, no se fijó, no se fijó. No se fijó, aquel Mayeli que no le quería al niño a la cancha. Andaba pero bien a Feli, va cajando. Y no se fijó que a Feli, este, le, le, lo que se quería, así, mire. No se fijó. Piera, yo, el ratito me dio nervios. Y a la vez, después me daba risa. No, no se fijó, pues, que este, le metió un buen, ese bolito, le metió un buen bombazo. Aquel, flaquito, el. Tío Feli. Ajá, ya sé. El Hernán de William. Ajá. Y mire usted. Y él le agarró las manos, así, para que no le volviera a pegar. Porque, obviamente, el otro andaba muy demasiado, va. Y, ay, no, pero, y el otro, queriendo defender al otro. Y yo viera, y, puch, y caí, y, a qué van a meter, pues decía yo. Y yo, pero, ay, me conmigo. Como por ejemplo, me metió ahí y ahora soy. Ajá. Mi amigo. Ajá. Pues sí, porque era con. El amigo va a tratarme en el campo. Ah, o sea que sí, lo agarró en serio. Ajá. Vale. Yo, yo me ignoro, porque yo, para qué me voy a andar rebajando. La, la, la estaba, la estaba. Y ella lo quitó de la, el. Sí, sí. Es que, mejor ahí lo hubiera dejado. Y después hasta acá, que. Pues sí. Dice que yo, por mi culpa. Ay, y la agarraría conmigo va. No, porque. Agradecido debería de estar que no te deje que. No, pero, bailar a uno que sí realmente. Ya, ya veníamos ya. Sí. Y se regresa solo. No, pero. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Tal vez alguna de ustedes sí. Ay, Dios. Por mi lo hizo la chamaca que ya no siguió. Porque ella es bien conmigo va. Es bien, este. Bien llegada. Ya sé, me imagino. ¿Verdad? Sí. Sí, ella lo hizo. Así me pasa a mí. Que iba a defender a alguien. Y fue la vez que me iba a dar turo en el país. Pero salieron los policías va. Y cuando vieron que esta era la que. Pero. Es que lo hubiera, lo hubiera estado aquí abajo. Y por eso se lo quité yo al hombre. Y, y ahora saliste yo. Pues sí, pero. Por eso, miren. Cuando uno quiere hacer algo bueno. Sale más embarrado. De verdad. A los bajos. Ajá, yo ya he quedado más embarrado. Porque yo soy la enemiga de él. Y el que no anda hablando de mí. Pero me va a llegar a alcanzar. ¿Qué hizo? Sí, yo he dicho que sí. Yo entre. De la misma edad casi somos. Y pues. No me importa. Y es raro. Porque ahí con el hombre. Pero mira. Ignorelo. Porque después se va, se va a meter en otro. En el caso de ese avión se va a dar. Yo le digo. Yo le digo. Porque después. Bueno, le va. No, y me. Ya amenazó que dice que él no está solo. Por eso le estoy diciendo. Por eso le estoy diciendo. Por eso le estoy diciendo amor. Que, o sea que lo ignore. Va que haga como que no existe. Ya. Ajá. Porque. Claro, la gente. El domingo. Que. Es que hay que usted se le exponga. Ajá. Pero no, yo no. Lo mejor. Es que la voy a llevar. Oído sordo. Pero no, yo no le hago caso. Pero la va a llevar por Dios. Por Dios. Igual hasta yo lo quería venir callando. Porque Jolo era muy en el carro. Y ya está conmigo. La había agarrado. Se me fue enfrente. Mira. Si lo dejé. Si viera como venía también en el carro. Puro. Es que le vale. Puro. Pero mira. Quien se le zampó sus mollazos. Y estuvo.